...que siempre se está preguntando porque partidos divididos no ganan elecciones y todavía la gente entiende que la familia bochista es fuerza del pueblo y PLD. En ese contexto, ¿está sujeto el triunfo de Abel Martínez a alianzas? De ninguna manera. Nosotros estamos trabajando duramente para que Abel gane en primera vuelta. No es una condición sin ecuanón en el que podamos coaligarnos o aliarnos para que Abel Martínez sea presidente. Ahora, obviamente, recuerde que el PLD es el partido de mayor vocación de concertación y las concertaciones, las alianzas y las coaliciones se hacen de conformidad con el plazo que establece la ley. Nosotros no estamos fuera del plazo. Tenga la seguridad que nosotros, si así Dios lo quiere, nos vamos a aliar a todos los partidos que tengan vocación democrática y que sean de avanzada. Pero mire, su locuacidad me invita a hacer un poco de laboratorio porque usted es un armador político y en ese caso le pregunto a usted, que es constructor de victorias, ¿cómo pudiera ser una eventual alianza? ¿Cómo pudiera construirse? Porque yo sé, y el país lo sabe, que hay presión de la base del PLD y de la base de la fuerza del pueblo que quieren tener certidumbre con alcaldías, con diputaciones y demás para alianzas. ¿Cómo pudiera ser eso? Miren, yo pienso que en principio sería una alianza congresual y municipal, que los candidatos presidenciales van a correr de conformidad con la estructura de los partidos. Aquí hay dos partidos. Aquí hay un partido. El partido más grande es el partido de la liberación dominicana. Nosotros no tenemos dudas que Abel Martínez estará peleando por ganar en primera vuelta. Entonces, no hay problema en que las alianzas, en que nos podamos aliar en términos municipales y congresuales, en aras de lograr mucho más escaños y así nosotros, Abel Martínez, poder hacer un mejor gobierno. Entonces, los compañeros no tienen inconveniente que así sea. Y así se va a hacer. Y los candidatos presidenciales todos correrán la suerte que sus partidos le permitan. Senador Aris Iván Lorenzo, vamos a permitir que usted le diga un mensaje a la República Dominicana y a la comunidad del Dominicano en el exterior. ¿Por qué votar por su candidato, Abel Martínez? Mira, indudablemente que Abel Martínez es el candidato más joven. La juventud mayoritariamente va a votar por haber el candidato de los que están terciando de los partidos mayoritarios. Abel Martínez tiene cinco años menos que el presidente Luis Abinader y 19 años menos que el doctor Leonel Fernández. Lo que significa que es el candidato de la juventud, es el candidato de la mujer y es el candidato novedoso, nuevo, que ha logrado un ejercicio de la función pública que le permite hacer una presidencia con éxito para que podamos contrarretar las salsas indiscriminadas de la canasta familiar y que pueda contrarretar, como muy bien lo sabe porque fue fiscal y porque fue presidente de la Cámara de Diputados, la inseguridad que arropa al pueblo dominicano en el gobierno de Luis Abinader y del PRM. Ha sido la participación de Aris Iván Lorenzo, vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político y un gran dominicano que practica la decencia. ¡Lleva de los franceses!